Bienvenidos, en esta clase vamos a crear nuestro primer proyecto, pero antes vamos a ver un resumen del IDE de Spring Tools o Eclipse. Lo más importante es el Boot Dashboard que tenemos acá. Esta pestaña puede aparecer acá o bien también acá. Básicamente cuando desplegamos una aplicación con Spring Boot o Spring, en esta pestaña, en el local, va a mostrar nuestra aplicación desplegada. Y con un clic derecho sobre nuestra aplicación, eso después lo vamos a ver, la podemos detener, la podemos reiniciar, iniciar o hacer lo que queramos. Pero eso lo vamos a ver en su momento. Bien, vamos a crear entonces con clic derecho en el Package Explorer, nuestro proyecto, New, seleccionamos Spring Starter Project. Si no aparece acá, por defecto, no iríamos a otro. Este es el camino largo, en caso de que no aparezca en la primera pantalla. Buscamos Spring Boot, por acá, Spring Starter Project. Es lo mismo. Siguiente. Bien, y acá tenemos la pantalla para crear un nuevo proyecto. Lo primero es el nombre. Que queramos, un nombre simple, obviamente sin acentos, sin espacios en blanco, sin caracteres especiales, lo más simple posible. Le vamos a llamar Spring Boot Web. También tenemos acá el tipo de administrador de dependencia. Podemos utilizar Maven o Gradle. Cualquiera de las dos. Para el curso vamos a usar Maven. Básicamente Maven o Gradle son administradores de dependencia para crear nuestros proyectos. Permite generar, compilar o construir nuestro YAR o WAR, nuestra aplicación final que vamos a desplegar o publicar en producción. Nos permite manejar la dependencia, librería del proyecto, en fin. Luego tenemos el tipo de empaquetado o Packaging. Por defecto, YAR. Bueno, y es el que recomienda y el que más se utiliza cuando creamos aplicaciones con Spring Boot. Tenemos YAR y WAR. Uno pensaría que WAR es para proyectos web y YAR para aplicaciones estándar a la UN. Pero con Spring Boot no es tan así, ya que con YAR también podemos crear proyectos web, aplicaciones web. Por debajo, una de las ventajas de Spring Boot es que incluye un servidor embebido, un Tomcat, y permite desplegar aplicaciones en YAR. Y la ventaja es que es mucho más portable, es mucho más fácil desplegar. Simplemente necesitamos el JDK, el comando Java menos YAR y el nombre de nuestro YAR, de nuestro proyecto. No requiere instalar ningún servidor como Tomcat externo, ningún servidor de aplicaciones como JVOS, GlassFitch. Mucho más simple, mucho más portable. Solamente el JDK con este comando, que lo vamos a ver más adelante en el curso. Ahora bien, ¿cuándo utilizar uno u otro? Bueno, por lo general utilizamos WAR cuando queremos publicar en un servidor externo, que no sea el que viene dentro de Spring Boot. Por ejemplo, un JVOS, un Webfier, un GlassFitch, o cualquier tipo de servidor externo, un Tomcat externo, lo que queramos. Y también cuando queremos trabajar con JCP. Con JCP necesitamos WAR, ya que no lo soporta YAR. Para la mayoría de las aplicaciones con Spring Boot, cuando tenemos vistas, por ejemplo, con Timelift, o aplicaciones con API REST, backend, utilizamos YAR. Bueno, en realidad, siempre recomiendo utilizar Timelift como motor de plantilla por sobre JCP, ya que es mucho más robusto. No se compila en un servidor, está más optimizado para HTML5, no utiliza etiquetas ni TagLift como JCP. Al final el código es mucho más limpio, es puro HTML5. Cosa que vamos a ver. Vamos a trabajar con los datos de Spring de Java a través de atributos HTML que son propios de Timelift. Pero bien, son cosas que vamos a ver en detalle durante el curso. La versión de Java, 8 o la 11, las dos versiones que se recomienda. Bueno, instalamos la 11, vamos a trabajar con esta versión, pero también pueden usar la 8. Personalmente yo creo que la 11 es más recomendada, obviamente porque es la última versión, más actualizada. Así que selecciono la 11, lenguaje, Java, por supuesto. Bien, y acá tenemos configuraciones propias de Maven. El Group ID o Group, que es básicamente muy similar a los Packages de Java. Tiene una estructura de Package y ahí podemos agrupar varias aplicaciones que tengamos o proyectos. Las agrupamos todas juntas dentro del mismo Group ID o Group. El Artifact es el nombre del proyecto. Si se fijan, mantiene el mismo nombre. La versión que le vamos a dar, una descripción opcional también. Y el Package. El Package es el de Java. Es el Package base, principal o raíz de nuestra aplicación de Spring Boot. Le vamos a llamar com bolsadeideas.springboot.web.app Básicamente un Package se compone del nombre del dominio de la empresa. Es lo primero que va. Por lo general. Luego el nombre de nuestra área de trabajo o nombre del proyecto que estamos desarrollando o lo que queramos. Aunque no hay una regla tan estricta para esto. Y el Group ID. Acá lo tenemos en com.ejemplo. Vamos a usar el mismo que el de Java. O incluso lo podríamos simplificar. Solamente dejar springboot.app. Quitamos el web. O da lo mismo. Podríamos dejar solamente Spring Boot. Básicamente es un grupo. Así que da igual. Siguiente. En esta pantalla manejamos la versión de Spring Boot. La última estable. Bueno, por ahora es la 2.1.3. Pero obviamente las versiones van cambiando. Se van actualizando muy seguido. Así que escogen la última disponible. Pero que no aparezca snapshot. Estas versiones no se recomiendan. Porque están en desarrollo. Son como versiones beta. En desarrollo. Así que marquen solamente la final estable. Última versión 2. Porque también tenemos la 1.5.algo. Y la versión anterior que se maneja en paralelo. Pero siempre la última es la 2. Por ahora. Y acá manejamos. Configuramos las dependencias del proyecto de Spring Boot. Acá tiene varios componentes. Si queremos trabajar con una aplicación web. Nos vamos a web. Lo más importante es seleccionar web. Sin duda. Web es la base que incluye otra dependencia. Por ejemplo. Va a incluir de partida Spring Core. El core de Spring. Spring Web. Para trabajar con aplicaciones web en Spring. Spring Web MVC. También JSON. También Tomcat. Va a incluir el servidor. Que está incluido. Que está embedido dentro del proyecto. Esta dependencia se llama. Spring Boot Starter Tomcat. La incluye por debajo. También va a incluir el serverlet. El API serverlet. Autoconfiguraciones. En fin. Lo marcamos. Y en Template. En James. En motor de plantillas. Vamos a seleccionar Timelift. El que vamos a usar en el curso. Y el que más se utiliza. Y el que más se recomienda. Y el que mejor integración tiene con Spring. Y además. Nos vamos a ir a Core. Por acá. Seleccionamos DevTools. Herramientas para desarrollo. Es importante ya que. Ante cualquier cambio en el código. En nuestras clases de Java. Que hagamos. De forma automática. Se va a actualizar también. En el despliegue. En el deploy. Sin tener que reiniciar. El servidor. Bien. Estas son las tres dependencias. Para comenzar. Y que vamos a seleccionar. Pero rápidamente. Echemos un vistazo. A la demás dependencia. Que trae Spring Boot. Y que después vamos a utilizar. Por ejemplo. En Core. Además trae Aspect. Para trabajar con programación. Oriente Aspecto. También tenemos. No SQL. Para trabajar con base de datos. No transaccionales. Como Mongo. Como Cassandra. Como Redis. En fin. Varias alternativas. También tenemos. Por acá. SQL. Todo lo que es. Base de datos. O RM. Para trabajar con JP. PA e Ivernet. Para trabajar con. Motores de base de datos. Como MySQL. Como H2. Una base de datos. En memoria. Solamente para desarrollo. PostgreSQL. SQL Server. Hsqldb. También en memoria. Apache Derby. La base de datos de Java. En fin. Varias opciones. Spring Security. Para implementar. Un sistema de autorización. Y autenticación de usuarios. Motor de plantillas. En fin. Un montón de cosas. Pero ya. Con lo que tenemos acá. Vamos a comenzar el curso. El siguiente paso es. Bueno. Finalizar. Estamos listos. Para crear el proyecto. Y acá. Hay que tener paciencia. Se puede demorar. Un buen rato. En crear el primer proyecto. Ya que tiene que. Descargar todas las librerías. Los Yard. Dependencias. Se conecta. A los repositorios de Maven. Esta parte. Al principio. Es la más lenta. Y acá. Y acá. Y acá también. Podrían ocurrir errores. Por ejemplo. Errores de conexión. A internet. O si estamos trabajando. En un proxy corporativo. Con firewall. Podríamos tener. Muchos problemas. Al momento de crear nuestro proyecto. Y descargar. Estas librerías. Lo importante. Es tener. Una buena conexión. O normal. Estable. Y por sobre todo. No estar dentro. De un proxy corporativo. Ni con firewall. Ni con nada. Por el estilo. Bien. Ahí creo el proyecto. Si se fijan. Acá en el boot dashboard. Aparece. Clic derecho. Lo tenemos detenido. Lo podemos iniciar. Podemos hacer un debug. En fin. Entonces. Cada vez que queramos reiniciar. Nuestra aplicación. Lo podemos hacer acá. Con clic derecho. Y restart. Y si lo queremos detener. Con stop. Ahora. De todas formas. Con devtools. De forma automática. Va a actualizar. Los cambios. En el código. Por lo tanto. No sería necesario. Tener que reiniciar. Bien. El proyecto. Se creó. Bien. Sin ningún problema. Pero. Como explicaba. Cuando descarga. La dependencia. Podría haber intermitencia. Ocurrir errores. En la conexión. Y se podrían descargar. Mal. Las librerías. Y eso. Lo vamos a notar. Porque van a aparecer. Marcas. En rojo. Iconos. En rojo. Una cruz. Algo por el estilo. Va a aparecer nuestro proyecto. En rojo. Ojalá que no aparezca. Pero en caso de que ocurra. La solución sería. Volver a descargar. Las librerías. Los YAR. Nos tendremos que ir. A la carpeta del usuario. Del sistema operativo. Por ejemplo. Acá. En. C2. Los usuarios. Andrés. Y borramos. La carpeta. M2. Que es de maven. Acá está en toda la dependencia. Pero antes. De borrar. Tienen que cerrar. El eclipse. El id. Lo cierran. Eliminan m2. Y vuelven a abrir eclipse. de ahí con clic derecho se van a maven y update project de ahí seleccionan el proyecto y ok eso es en caso de errores de descarga como está todo bien voy a cancelar bien y por último lo que quería mencionar es sobre sprint boot porque muchos se confunden sprint boot con sprint framework pero básicamente sprint boot también es sprint framework lo incluye trabaja con sprint framework pero de una forma mucho mejor más automatizada incluye el manejo de dependencia automática tal como vimos no tenemos que preocuparnos de las versiones de cada librería de cada yard de serlet api de hibernet de jpa en fin hay muchas cosas que se manejan automáticamente por nosotros nos facilitan la vida configuraciones automáticas por ejemplo todas las librerías que descargamos que instalamos y configuramos en el pom xml acá lo tenemos todo se configura de forma automática el timelift sprint web dev tools estas tres se configuran de forma automática por ejemplo no tenemos que preocuparnos de configurar el view resolver para trabajar con timelift eso ya viene listo no tenemos que preocuparnos de configurar el package base de nuestro proyecto el package raíz que lo tenemos acá acá tenemos la clase principal de sprint boot de nuestra aplicación es el bootstrap el arranque de nuestra aplicación y ahí junto con el pom xml está toda la configuración automática si hacemos un clic por ejemplo está anotado con sprint boot application y esta anotación por debajo si la miramos con control clic del mouse acá tiene un montón de configuraciones anotaciones por ejemplo sprint boot configuration acá está toda la configuración de sprint boot habilita la configuración automática habilita el component scan justamente lo que es el package raíz o package base todas nuestras clases de sprint de nuestro proyecto los controladores las clases del modelo todo todas las clases tienen que estar dentro de este package para que funcione y trabaje con sprint boot todo todas estas clases de sprint que después vamos a ver van a tener anotaciones y estas anotaciones se detectan a través del component scan sprint realiza un escáner completo a este package y a todos los subpackages que están dentro y va configurando de forma automática estos componentes y los registra en el contenedor en el container de sprint como bins o objetos propios del framework pero bien cosas que vamos a ver de a poco pero volviendo un poco a lo anterior sprint boot trabaja con sprint framework sólo que maneja dependencias automática la auto configuración tal como vimos y también el despliegue maneja un servidor embeído un tomcat que ya viene configurado toda forma automática entonces la gracia y la ventaja es que tenemos que preocuparnos solamente de describir nuestro código nuestra aplicación y no preocuparnos tanto de las configuraciones del servidor de manejar dependencia de la librería de las versiones nada eso ya viene listo sólo escribimos y desarrollamos nuestra aplicación que es lo importante sin perder tiempo en lo demás bien por ahora quedamos hasta acá y nos vemos en la siguiente clase